Entidades públicas y privadas, así como ciudadanía de todo el país, además de donaciones internacionales, han aportado con un grano de arena ante las secuelas del terremoto de 7.8 grados en escala de Richter. Por ejemplo, el Hospital Teófilo Dávila hizo un importante envío de 200 mil dólares en medicina a los afectados y esperan realizar otro, así lo dijo el gerente Carlos Márquez. El CUE hospitalario, en conjunto con la directora zonal de salud, establecieron una hoja de ruta de las medidas a tomar desde el día del siniestro, siendo así que el Hospital Teófilo Dávila recepta la ayuda de medicina de todos los distritos de la provincia, llegando a enviar tres cargas a una a Puerto Viejo y otras dos a Santo Domingo. Santo Domingo salió un camión grande hacia Santo Domingo y el día de ayer llegó dos camiones más que fueron enviados hacia el hospital de Puerto Viejo. El primero, el hospital de Santo Domingo, y el segundo envío de dos camiones, así mismo, al hospital de Puerto Viejo. Tenemos directrices que han de salir en el transcurso de las horas, que ya el Ministerio de Salud Pública, a través de la doctora Margarita Guevara, ministra de Salud Pública, la doctora Mercedes León, coordinadora zonal 7, y el Hospital General Teófilo Dávila, y todos los que componemos salud a nivel de zona y de país, ya van a salir lineamientos y directrices, cómo vamos a seguir dando respuesta y sobre todo... Alcohol, suero, son parte de los medicamentos enviados para curación y atenciones a los heridos, tanto en la zona costera como en otros puntos. Nos requerían, por este tipo de situaciones, estábamos hablando de antibióticos, analgésicos, estábamos hablando de insumos médicos como mascarillas, batas, agujas, catéteres, soluciones salinas, estábamos hablando de las vacunas antitetánicas, estábamos hablando de suturas, estábamos hablando de hilos, de gasa, de yeso, de guata, de un sinnúmero de insumos y de medicina para que pueda servir en algo, porque todo lo que hemos enviado y todo lo que sigamos enviando va a ser insuficiente para lo que está sucediendo en las provincias. El gerente indicó que se encuentran a la espera de directrices para un próximo envío de insumos, medicinas para nuestros hermanos que se encuentran necesitados de atenciones hospitalarias. Con cámara de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento.